¿Qué es lo que sucede? No ha dispuesto desde el día viernes este aumento del 12% en los precios de gasoil, producto que desde hace más de un mes, y yo diría más también, no escasea en todo el país y complica la actividad del campo y del transporte. Vamos a ver la primer placa que tiene que ver con el informe de Fadeac de las provincias y los colores que identifican el nivel de dificultad de abastecimiento de combustible. 14 provincias en rojo, allí estamos viendo muy bajo o nulo suministro en las estaciones de servicios, casi todo el país. Las 5 provincias en color naranja que están viendo, el promedio de suministro es de 20 litros por unidad, casi nada. Las 2 provincias en amarillo entre 51 y 100 litros y 3 provincias en color verde que no registraban, por lo menos hasta hace unos 3, 4 días que estaba emitido este informe, problemas de abastecimiento ni cupos para cargar. Pero fíjense, 3 sobre un total de país realmente complicado, difícil. Decíamos esta situación respecto a los aumentos también que ha tenido a partir del día viernes. Tampoco ha aparecido una solución de este tema, ¿no? El aumento tampoco modificó el esquema. Y muchos se preguntan qué es lo que pasaba, cuál es la verdadera situación del faltante. Se ha expresado respecto a este tema, hace horas nada más, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, manifestando, según él, el análisis de lo que manifiesta el gobierno, de, bueno, por qué se produce el faltante de gasoil. Lo escuchamos. ¿No podés explicar por qué si la economía creció al 10,8% la venta de gasoil en corriente creció al 40 y pico? ¿Hay, hay, hay acopiadores o hay contrabandistas? ¿Está? Y bueno, contra eso uno no hace cálculos. O sea, cuando vos haces un plan de negocios no pones cuánto te van a robar. Acá el problema que tuvimos es que ha habido un aumento de la producción que demandó un aumento de la oferta, pero además hay aumentos en algunas provincias inexplicables, inentendibles, que solo se explican por esta vía. Por alguien que está copiando, por alguien que está contrabandeando, o por el famoso, este, contrabanda hormiga, que es el tipo que cruza con su auto de Brasil, cruza por un puente a la Argentina, carganápte y se vuelve a hacer. Bueno, lo decíamos en la apertura, no queremos un gobierno, no quiero un gobierno que me analice la situación, porque si esto pasa, presidente, que probablemente es parte de la situación, ¿no? El contrabando y el acopio, es parte del problema, es una parte del problema, no es el problema. Y no pedimos el análisis de un tema como si fuera una situación que tengo que analizar de un circuito externo, ¿no? Es el país que gobierna Alberto Fernández y Cristina Fernández. Entonces, más allá de estos análisis políticos que se plantean respecto a la situación puntual del faltante de gasoil, hace tiempo ya en la Argentina, es sentarse y decir, bueno, parte del problema tiene que ver con esta cuestión, ¿no? Con el contrabando y con el acopio, listo. Necesitamos soluciones, presidente, concretas respecto a este tema. El interior profundo de la Argentina, ese que defienden en el gobierno en forma continua, esta presencia federal del interior productivo, bueno, no está. ¿Verdad? Reflejamos a diario la situación de muchísimos productores que ven diezmada su producción, su trabajo, su venta, por la escasez de combustible. Y no solo la escasez, porque en algunos lugares hay combustible. Como decía el presidente de Sociedad Rural Argentina en Corrientes, allí en Curuzú, Cuatiá. Mírenlo, lo dijo él en un tuit. Allí está, ¿no? Casi 300 pesos el litro de gasoil. Esa es la realidad argentina. En algunos lugares, el precio sugerido, ¿sabe qué? ¿Qué dice el gobierno? 126 el gasoil común, 165 el premium. Se están pagando más de 300 pesos. El presidente de Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, grabó un video mostrando el valor que tuvo que pagar al volver de un viaje en Corrientes. No sé si tenemos allí el video. Lo vemos. Acá volviendo de Corrientes, Curuzú, Cuatiá. Acá está, 2,89. Hay gasoil, 2,89. Ya casi con poquito ya llegamos a 300. Y el gobierno discutiendo si el corte, no el corte y no sé qué. Esta es la realidad de la Argentina. Bueno, así está planteado, ¿no? No hay más verdad que la realidad. Y la realidad indica estas cuestiones. Precios excesivos, combustible que no hay, transportistas que tienen que duplicar o triplicar las horas de viaje. FADEAC, la Federación de Transporte, ha emitido un comunicado. Más del 94% de transportistas han tenido problemas para conseguir combustible. Y analizamos como una situación, dice el presidente, contrabando, acopio. Bueno, queremos acciones concretas, ¿no? Que se acabe el problema del gasoil en la Argentina en un momento muy necesario para la producción de nuestro país. Bueno, ojalá que esta mirada de hoy que tiene que ver con esto, ¿no? No mirar la Argentina, sino involucrarse, embarrarse y tomar decisiones directas, empiece a modificar en lo inmediato, en lo pronto, para tener un cambio en el rumbo económico, fundamentalmente en la matriz productiva.